Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Posterga declaración del cívico Rómulo Calvo. Antes de comenzar como tal con esta información, no olviden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy pendientes, muy al tanto de todo lo que comenten. Vamos en viaje con la información. La Fiscalía de Santa Cruz postergó este lunes la declaración del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, sobre una denuncia de incumplimiento de deberes que le hizo un diputado del MAS. La denuncia fue impulsada por el diputado del MAS Hernán Hinojosa, quien entre sus argumentos mencionó que habría irregularidades en el tiempo que Calvo ejerció como alcalde, pero también que habría recibido sueldo de la caja petrolera sin trabajar y que incluso habría ejercido la profesión de médico antes de tener su título. La denuncia era por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, ventajas ilegítimas, entre otras. Vamos a seguir en la lucha. Tenemos todavía procesos que quieren provocar a un pueblo que solo se manifestó, dijo Calvo ante decenas de seguidores que lo acompañaron. La fiscal del caso no se presentó por una baja médica. Vamos a esperar una nueva convocatoria. Estaremos a la espera, explicó Calvo. Una gran cantidad de personas se aglomeró en puertas de la Fiscalía de Santa Cruz para acompañar a Calvo. El dirigente cívico tiene más de 10 procesos, la mayoría iniciados por a fines del MAS. Calvo aseguró que se trata de persecución política. No olvide suscribirse, activar la campana de notificaciones. También quedarse hasta el final de este video porque hay información muy importante para todos ustedes. Recuerden dejar un comentario en este video, compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La fiscal no asistió por una baja médica, tenemos entendido. Llegó y salió del edificio del Ministerio Público arropado por una multitud. Pero, ¿qué va a pasar hoy? Estamos muy pendientes de la situación legal del doctor Calvo. Estas jornadas son muy importantes para lo que vaya a pasar y quiero saludar ahora a Martín Camacho, es el abogado del doctor Calvo en esta mañana. Doctor, le doy la bienvenida al programa para hablar de lo que va a pasar hoy. Tenemos entendido que el doctor Calvo tiene dos citaciones para declarar. Una en la Ciudad de La Paz y otra de manera virtual, usted me corregirá si no es así. ¿Cómo van a ser? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, el presidente Rómulo Calvo no se va a poder presentar en la Ciudad de La Paz. Tiene una audiencia, en realidad, en Santa Cruz. No es una citación para declarar. Es una audiencia que se ha suspendido y se ha señalado la anterior semana justamente de una de estas denuncias que le sientan los diputados del Movimiento Socialismo, en este caso Rolando Cuellar, que al parecer es el principal detractor. Por tema de hora primero de la notificación, que se ha realizado la notificación para la Ciudad de La Paz con menos de 24 horas, lo cual imposibilita su traslado. Y además, obedeciendo al llamado de una autoridad jurisdiccional, es decir, un juez que la anterior semana ya señaló a una audiencia, Rómulo no se va a presentar en la Ciudad de La Paz. No va a poder presentarse porque tiene que estar en la Ciudad de Santa Cruz para una audiencia que va a resolver excepciones e incidentes dentro de una denuncia que se le sigue desde el año pasado por el diputado Rolando Cuellar. ¿Ya presentaron ustedes como defensa este recurso legal, doctor? Hemos pedido una suspensión de audiencia en la Ciudad de La Paz y, bueno, la fiscal Leticia Muñoz tendrá que considerar esta solicitud porque existe un justificativo válido conforme indica la ley 1173 y la ley 1970. Es decir, hay un impedimento físico para que Rómulo Calvo esté presente en la Ciudad de La Paz. No puede estar presente en dos lugares a la misma hora simultáneamente. Entonces, tienen que obedecer a la primera situación que se les hizo desde la anterior semana. Por otro lado, se está o vamos a desconocer la competencia territorial de la Ciudad de La Paz, toda vez que también en la ciudad de Santa Cruz se inició un proceso por los mismos hechos, es decir, el paro multisectorial de nueve días que culminó con la exitosa abrogación de la ley 1386. Primero se hubiera sentado una denuncia en la Ciudad de Santa Cruz por la diputada Estefanía Morales, por los mismos hechos y por los mismos tipos penales. En ese caso, estando erradicada esa denuncia con anterioridad, el juez de la Ciudad de La Paz debe declinar competencia para que las investigaciones se continúen en la Ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué no se le toma la declaración ayer en la Fiscalía al doctor Calvo? Si nos puede explicar, por favor. Bueno, la fiscal había presentado una baja médica en horas de la mañana y por lo tanto pues no podemos también nosotros pasar por encima del derecho a la salud y en este caso a la integridad física. Si la fiscal asignada a las investigaciones o la fiscal a cargo de las investigaciones se encuentra impedida por un tema de salud, pues entendemos y respetamos que la misma no haya podido estar presente. ¿Hay fecha ya para una nueva declaración ahí en la Fiscalía, doctor? No, no hay fecha porque como no está la fiscal no se ha podido señalar una nueva fecha. ¿Cómo toman ustedes esta denuncia por parte del diputado del Movimiento Socialismo que dice textualmente que el doctor Calvo recibió sueldo en la caja petrolera de salud sin haber prestado servicio por casi un año? Bueno, es un desconocimiento total de la ley, primero, y segundo, de las circunstancias o de las verdades materiales dentro del trabajo que realizaba Rómulo Calvo. Hernán Inoosa y Rolando Puella, que ambos utilizan el mismo argumento para distintas denuncias, no conocen al respecto de la situación de Rómulo en la caja petrolera. O sea, la denuncia del día de ayer no era por cobro o por el tema de que no asistía a trabajar, era en realidad por ejercicio indebido de la profesión. Ahora, el delito de ejercicio indebido de la profesión tiene un único requisito, que la persona, en este caso el denunciado que está realizando una actividad, no tenga título profesional o no haya culminado la carrera profesional. Ahora, no habla de las especialidades, ni las maestrías, ni otros cursos extras que se pueden hacer. El único requisito que se le, o que cumplió, o que tenía que cumplir Rómulo para trabajar en la caja petrolera cuando ingresó, era ser médico. Sin embargo, Rómulo era no solamente médico, sino que tenía una especialidad ya en cirugía clínica. Por otro lado, desconoce totalmente el tema de, el tema de los escalafones, de los ascensos. Tampoco puede decir de manera ligera que Rómulo ingresó y que cobraba X o Z cantidad de montos de dinero, porque se ingresa con un salario básico y se va subiendo según también el escalafón, las especialidades, la antigüedad. Doctor, le quiero pedir que me acompañe a revisar, por favor, este cuadro que quiero mostrarle a continuación, para que usted después me dé su punto de vista, su impresión. A ver, delitos por los que investigan a Rómulo Calvo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.